...como estaba la situación. Un nuevo acercamiento de Real, que borran las pernas de Cáceres. Sergio buscando el contragolpe con Gustavo López. Al otro lado está Carpin, no centro Pérez. En este para Carpin. Aguanta Carpin, serve de nuevo para Gustavo, lanza a Gustavo. E un gol de atractividades. Era un 3-0, pero con Susto Galego. Gol que llegaba en un minuto 77. Un contragolpe. No podía ser dos troceitos, tal y como estaba en toda situación, fue a Real. Muy adiantada en la procura del empate. Contragolpe rápido. Han llegado a decir a línea que Gustavo López no erraba. No hay fuera de juego de España. No hubo chagas que yo hubo en que opinaba.